Una excelente victoria también de parte del equipo de la Policía Nacional ante Barcelona y no solamente que al equipo de Salvador Ragusa está yendo bien en cuanto a resultados, sino que además el público le va y en muy buen número. Aquí está precisamente cuando la gente de Barcelona arribaba ya hasta la ciudad de la Tachuta, el partido se jugó en el estadio La Cocha, mucho público, el papel se agotó desde ayer ya para observar este gran encuentro. El plantel de Salvador Ragusa es peligroso, lo habíamos dicho. A Liga Deportiva Universitaria le hizo un gran partido, Liga, ahí con Espoli. En ese entonces el equipo de la Policía Nacional se mereció sinceramente ganar. Pero acá con Barcelona hizo el equipo. Casi 20.000 personas en el estadio La Cocha, ¿no? Muy buena presencia. Es sorpresa que Barcelona llene otros estadios y el suyo vacío. Sí, bueno, más allá de la presencia del público, Barcelona fue superado futbolísticamente por un equipo de Espoli muy aguerrido, le convirtió dos goles, Barcelona reacciona al final del partido, además después de la expulsión de Fritz & George convierte el gol y insinúa también aspiraciones como para empatar. En el gran balance de las líneas, la defensiva yo creo que está debiendo a la hinchada de Barcelona. Con los dos goles recibidos hoy, Barcelona completa en cuatro partidos seis goles en contra. O sea, un promedio de un gol y medio por partido en contra es demasiado para un equipo que tiene jugadores que son de selección, jugadores de equipos que han sido campeones, arqueros internacionales, en fin. Yo creo que ese es un sector que tiene que revisarlo el cuerpo técnico de Barcelona. Durante el amplio, ¿no? Durante el amplio, ¿no? Y además, Carlos, ya mirando números, es la tercera defensa más goleada de todo el campeonato. Durante el amplio y sobre todo hoy que pierde el invicto, la gente está preocupada.